¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos una vez más en este su informativo que es ahora desde las calles de la ciudad porque todavía no tengo acceso a la bicicleta de EcoBici. ¿Quién sabe por qué hay algún problema ahí? No sé qué es lo que ocurre. Tengo que ir a hablar con el señor Layus para ver qué me resuelve porque es un tema. No puedo subirme a una bicicleta porque no jalan la tarjetita y eso que ya le deposité, ya le hice, ya tuve que hacer todo lo que me indicaron y simplemente no funciona. Pero bueno, ese no es el tema. El tema es la noticia de hoy. Que los atletas de alto rendimiento en este país, pues ya no nada más van a vender topperwares como sugirió Ana Gabriela Guevara, ya no nada más van a vender trajes de baño, ya no nada más van a vender calzones, sino ya abrieron sus páginas de OnlyFans. Atletas de alto rendimiento, así como lo oye usted, atletas de alto rendimiento que son campeones olímpicos o que son campeones mundiales, pues tienen que abrir su página de OnlyFans para ganarse un dinerito y con eso sustituir el dinero que antes les daba la CONADE en becas. Y con esto poder pagar sus competencias, sus viajes, sus entrenamientos, su disciplina, en fin. Para poder estar actualizados ahora OnlyFans, esta es la noticia de hoy y la verdad es una vergüenza que en nuestro país los atletas de alto rendimiento, los mejores de México no reciban el apoyo del Estado mexicano para poder competir. Vamos a hablar de un tema que pues le afecta a muchísimas personas, todos aquellos que tienen Netflix y que compartían Netflix con familiares o con amigos en otros dispositivos. Bueno, según la nueva política de Netflix, ya no va a poder usted compartir su señal en otro dispositivo que no sea el que está en su casa. Y eso ha enfurecido pues a todos los que son socios de Netflix porque ya no pueden compartir esa señal. Si usted por ejemplo se iba de viaje y quería ver Netflix en su computadora, pues parece que ya no se puede. Entonces, pues ni modo. Esa es la nueva política de Netflix, ya no se puede compartir. Y luego también había algunos abusos ahí, entonces también por eso decidió esta empresa pues suprimir esas concesiones. Bueno, en otro tema, otro tema que también hay que estar muy atentos es el volcán Popocatépetl. Ya hemos hablado del volcán del Popo, que está muy activo ya desde hace varios meses. En las últimas semanas ha estado mega activo, ha arrojado grandes cantidades de ceniza, ha habido grandes explosiones con material incandescente, las imágenes son impresionantes, pero según los especialistas todavía no estamos en una condición en donde hay que desalojar a los habitantes. Hay que estar muy atentos, eso sí, a los avisos de protección civil. Está la Guardia Nacional, está el Ejército Mexicano y están los distintos municipios, 40 en total en Puebla, en donde se suspendieron actividades al aire libre porque la cantidad de ceniza sigue siendo muy importante y eso causa problemas a la salud. Pero lo que sí tenemos que ver es, por ejemplo, que en Morelos y en el Estado de México hay muchas poblaciones cercanas al volcán cuyas rutas de evacuación están en muy mal estado, están llenas de topes y los vecinos, los habitantes de estos lugares, lo que exigen a las autoridades es que se pongan a trabajar y que corrijan esas vías de evacuación porque están en muy malas condiciones. Por lo pronto, dicen los especialistas, los vulcanólogos, que el popo no está en este momento en condiciones de presentar una gran erupción, una gran explosión. Sin embargo, sí van a continuar estas grandes exhalaciones de vapor de agua, de ceniza y de material incandescente y eso, de alguna manera, es bueno porque se libera energía. Por lo pronto, hay que estar muy atentos a Don Goyo. Bueno, pues ahora sí estamos preocupados por el nuevo inquilino del Paseo La Reforma, me refiero al segundo agüehuete, ya saben ustedes que el primero, pues no, no sobrevivió, se murió. Después de muchos intentos de mantenerlo con vida, pues este agüehuete que sustituyó a La Palma, ahí en el Paseo La Reforma, pues murió. Entonces trajeron sorpresivamente al hermano, otro agüehuete que estuvo en un vivero en Xochimilco, adaptándose al clima de la Ciudad de México. Ya lo transplantaron, ya lo pusieron en el Paseo La Reforma, pero nos amanecimos el otro día con una noticia de que un imbécil llegó y le colocó cemento alrededor del agüehuete, brincó las bardas y le puso cemento alrededor del agüehuete. Y según los expertos, lo que hizo este hombre, que además de contaminar la tierra, le puede provocar la muerte a este segundo agüehuete. En fin, parece que está condenado el agüehuete, agüehuete que no nace y que no florece allí en Reforma. Hay que estar atentos a ver qué dicen los expertos, los agrónomos, a ver si ya de una vez por todas puede pegar este agüehuete, porque es un árbol típicamente mexicano, es un árbol endémico aquí del Valle de México y ojalá pues este sí se dé. Agüehuete que sale, por favor, agüehuete que sí. Otro caso que ha llamado muchísimo la atención es el caso de Patsy Jimena, esta jovencita de 17 años que falleció a consecuencia de un petardo que le cayó cuando salía de su escuela Bachilleres 2, ubicada en la alcaldía Gustavo Amadero. Esto sucedió hace algunos días y la explosión de este artefacto, de este petardo, le provocó la muerte a esta jovencita. Del responsable o de los responsables no se sabe absolutamente nada, únicamente se tiene, según las investigaciones de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, pues cómo iba vestido este sujeto que arrojó el petardo. Lo que dice la escuela es que son porros los que aventaron el petardo. El caso es de que esta jovencita, sin deberla ni temerla, iba saliendo de su escuela y de pronto pues le explota este petardo y le causa la muerte. La familia está indignada, la comunidad estudiantil del Bachilleres 2 también está indignado y bueno, pues hay suspensión de clases hasta que no se aclare esta situación y quieren que la autoría presente al asesino al que aventó justamente este petardo, que repito, todavía no tenemos indicios de quién pudiera ser, únicamente se tiene la descripción de cómo iba vestido. Vamos a estar muy atentos a este caso.